El pasado martes el grupo parlamentario del PRI presentó un punto de acuerdo con el objeto de que en el tema del hoy no circula queden exentos el transporte pesado que trae productos perecederos para el tema del hoy no circula. Esto es muy importante porque hemos visto que en estos días ha habido problemas serios, sobre todo en las casetas para entrar a la Ciudad de México de vehículos que vienen de Guanajuato, que vienen de Michoacán, que vienen de Querétaro o de San Luis. Hay un desorden total en virtud de que no se les avisó, pero aparte la Comisión de Medio Ambiente de la Megalópolis no contempló que este tipo de camiones entran mañana, tarde y noche y abastecen muchos de ellos a la Ciudad de México. Es preocupante porque se encuentran varados infinidad de camiones en las casetas de entrada a la Ciudad de México y lo preocupante es que ya no solamente es un asunto que pudiera tener una repercusión de tipo económico, podría tener también un impacto en la salud pública. Por eso es que la fracción parlamentaria del PRI, en relación a mi punto de acuerdo solicitado el pasado martes, hoy en alcance a ello y a través de la Junta de Coordinación Política, está pidiendo que de inmediato se haga una mesa de trabajo en donde las autoridades del transporte, las cámaras correspondientes y también la Comisión de Medio Ambiente, a la brevedad, trabajen en buscar soluciones para este problema que todos los días se va haciendo mucho más delicado. ¿Tienen un estimado de las pérdidas? Lamentablemente tenemos que hablar de las pérdidas económicas. ¿Tienen un estimado de cuánto se ha perdido por estas medidas que se han radicalizado por parte de la CAME? No tenemos un monto contabilizado, sin embargo, ha habido problemas serios de movilidad en los lugares, no hay ni siquiera espacios adecuados para que los autobuses o los camiones se salgan de la vialidad en donde circulan para cruzar la caseta y se está trastornando el tráfico de una forma terrible. El día de ayer tardaron hasta ocho horas en poder moverse y el problema es que muchos de los refrigeradores o de las congeladoras en donde vienen los alimentos pues están de alguna forma deshaciendo y se está el producto echando a perder. Lo preocupante, insisto, más allá de los problemas de tráfico que está generando, de la pérdida económica que está también dándose, es que pudiera darse un problema de salud en donde tienen que ellos abastecer, pues necesariamente algunos están recibiendo los productos, pero son productos que incluso ya están caducados. ¿Es que se eleven los productos de primera necesidad de la canasta básica para los capitalinos, para los de la Ciudad de México? Bueno, podría ser, sin embargo, ayer el gobernador del Estado de México, Herubiel, se ofreció a comprar todos los productos que vienen de los camiones que están varados a la entrada de la caseta. Tepozotlán es el ejemplo más claro de cómo está causándose ahí problemas al tráfico que viene a la Ciudad de México. Creo que tiene que ser una medida a largo plazo. Estos dos meses, propiamente, serán un problema para el transporte de carga pesada. ¿Y la solución cuál sería, diputada? Porque también aquí en la capital, lo que muchos opinan, incluso los expertos, es que gran parte del problema de los altos niveles de contaminación los están provocando precisamente los camiones de carga, los que traen mercancías y que necesariamente tienen que pasar y circular todo el día por distintos puntos de la capital para llevar los productos perecederos a su lugar de origen, mercancías, cumplir con esta actividad económica. ¿Cuál sería la propuesta de solución? La idea aquí es que precisamente la Comisión de Medio Ambiente con las autoridades de transporte y con las cámaras, que ellos son los expertos en el tema, lo revisen. Hay un tema en el medio ambiente que no solamente lo genere el diésel de los camiones de carga, son muchas otras cosas más, por eso la medida tiene que buscar una solución en conjunto y no una ocurrencia. Por eso es importante que también se exija al transporte público de carga pesada que cumpla también con el compromiso de renovar el parque vehicular como ellos se comprometieron y que en esa mesa de trabajo se busquen las soluciones. Pero esto es algo emergente porque, insisto, va más allá de un tema de pérdida económica. También es un problema de seguridad, como yo lo puse en mi punto de acuerdo, donde pido que también la Comisión Nacional de Seguridad aquí sea escuchada, pero que también tendrá un impacto en materia de salud pública. ¿Lamentar la circulación de estos vehículos a determinadas horas, la madrugada? Sí, bueno, tiene que haber soluciones, ya sea con que se den algunas horas para las cuales puedan pasar, pero también hay momentos en donde la mercancía tiene ya diferentes horas ya de vigencia y por eso es que tiene que haber una medida específica y los expertos en el tema tendrán que buscar una solución, pero ya inmediata. Esto es urgente. En estos días que hemos estado con estas medidas drásticas, que usted sepa, si tiene alguna idea, de qué cantidad de vehículos del autotransporte con este tipo de productos se han visto afectados. ¿Una cantidad de camiones? ¿No sabemos? El vicepresidente de Canacar, con quien he tenido contacto, me hacía una reflexión en el sentido de que se estaba afectando, no solamente a la economía de ellos, sino que también al abastecimiento a la Ciudad de México. No tenemos idea, sin embargo, el día de ayer hubo momentos en donde tardaron hasta ocho horas los camioneros en estar ahí varados porque no había una solución al problema. Incluso creo que ha habido una falta de comunicación también para que ellos tengan también las medidas adecuadas para evitar que pierdan y que estén los choferes parados ahí por muchas horas. ¿Esto les parece a algunos de estas medidas tomadas en materia ambiental como una ocurrencia? ¿Mal tomadas, mal planeadas? ¿Es esto? Bueno, creo que es bondadosa en general la propuesta, pero no podemos tomar medidas sin consultar a los que en un momento dado podríamos decir los afectados. Creo que es válido todo lo que se haga para cuidar el medio ambiente, sin embargo, pues tenemos que tener mucho cuidado en que no se afecte más de lo que pudiéramos estar buscando de beneficio, que hoy lo estamos viendo y la desesperación que estamos ahorita recibiendo de los transportistas, pero también de los usuarios de todas las autopistas que tienen que venir a la Ciudad de México. Y ya nada más como detalle técnico, el punto de acuerdo está presentado ante la Junta. Que usted sepa cuándo se trataría o si se trataría aquí en la tribuna o ya pasa, no sé, a comisiones para su revisión. El martes se presentó, se turnó a la comisión de transporte que sesionó el martes, sin embargo, únicamente se le dio cuenta, pero no entraron a la discusión. Hoy, por eso en alcance a esa petición y ante la situación que estamos viviendo, la Junta de Coordinación Política va a presentar ya ahorita un punto de acuerdo en donde se urja o se excite a las autoridades con el objeto de que hagan una mesa de trabajo y se resuelva la brevedad.